Que se renueven esos aplausos, que abramos los corazones para recibir a Matías Matorras y su conjunto Vaya de salud musical para los muchachos de Hacerrot, gracias por hacernos el aguante Estuvo al lindo un chamamés santiagueño sin escenario del país Mi crente criolla ya le pega un sapucal alejón, es porque llena en el pecho alegre el corazón Así poder disfrutar la alegría de la vida, esta es la patria mía y que viva la tradición ¡Gracias! Música 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 Vaya de salud musical para el amigo Rodrigo Gómez y aguante la gente del vencido Música Música Vicente es que te quiero y adentro de tu corazón Vicente es que me amas y no puedo decirte que no Sabes que no puedo dedicarme a salud a tu amor Y porque tengo a alguien que también necesita mi amor Y sabes que te quiero y no puedo decirte que no Y sabes que te quiero y no puedo decirle que no Aunque andas solita en la calle, digo adiós que grande que sos Por haberla hecho tan bonita a la mujer de mi desperdición Música Música Y sientes que te quiero y adentro de tu corazón Y siento que me amas y no puedo decirte que no Sabes que no puedo dedicarme a salud a tu amor Y porque tengo a alguien que también necesita mi amor Y sabes que te quiero y no puedo decirte que no Y sabes que te quiero y no puedo decirle que no Aunque andas solita en la calle, digo adiós que grande que sos Para ver una bacha tan bonita a la mujer de mi desperdición Y sabes que te quiero y no puedo decirte que no Música Y si alguno quisiera probarme así como soy Que salte total estoy dispuesto para cualquiera Total el fierro con fierro ha de ser de igual que a llardura No conocieron a llardura jamás mi cabo de ciervo Que cuestiones del cuchillo al miedo no lo conozco Que si el hombre es puntiagudo el miedo tampoco es mocho Gracias Imaese Queira por compartir con nosotros esta closa Muchas gracias hermano Música 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 Zapaté al negro López cuando escucha el 772 Música 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 Música